Estamos hoy en otra comunicación, esta vez con Facundo Gavás, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bienvenido a nuestra edición de Ahora. Buenas noches, Fernando. Un saludo para vos, a tu audiencia y todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por esta comunicación. ¿Cómo repercute la muerte de Isabel II a nivel internacional? Bueno, la reina de Inglaterra, además de ser la reina del Reino Unido, hay que decir que también era la reina de 14 países más a lo largo del mundo. Eso hace que su figura a nivel internacional tenga una influencia que va más allá del Reino Unido. Como bien estaba comentando anteriormente el profesor Gabaldá, ha tenido una influencia notoria a nivel internacional. Tal es el punto donde incluso su trayectoria de vida ha sido reflejada en una reciente serie de Netflix, donde se puede ver también lo que representa para el Reino Unido la figura de la corona y particularmente de Isabel II. Además también ella era la cabeza de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana, y por lo tanto también ahí hay un componente de carácter religioso, por lo cual su influencia a nivel internacional repercute en múltiples sectores del planeta. Y es una figura que en un momento particular que está atravesando el Reino Unido, donde hace poco tiempo ha decidido salir de la Unión Europea, está teniendo también un proceso de pulsión independentista de uno de sus países constituyentes como Escocia. Y recordemos que la reina fallece en un castillo que está ubicado justamente en Escocia, con lo cual Isabel funcionaba también como una amalgama para el pueblo británico, para el Reino Unido, al interior del país, y proyectaba también esa imagen hacia el resto del mundo, con lo cual su fallecimiento es un hecho obviamente histórico para ese país, porque es la reina que más ha gobernado en la historia de ese país, un país que ha tenido una influencia importantísima en la historia de la humanidad. Hoy tiene 67 millones de habitantes, pero en su momento bajo la monarquía británica estuvo la cuarta parte del mundo bajo el cetro británico, con lo cual obviamente que la influencia de la corona británica es enorme a nivel internacional y es muy simbólica, por lo cual también estamos viendo esa repercusión a nivel global. Va a suceder, Carlos, que ha estado siempre a la sombra, incluso con varios hechos de escándalos, incluso económicos, en los últimos años. ¿Cuáles son los desafíos para el Reino Unido y en el contexto internacional la muerte de Isabel y la llegada de Carlos? Bien, indicás, Fernando, que la corona británica ha tenido una gran sucesión de escándalos que han sido públicos y que han sido muy polémicos y donde muchos de esos escándalos se vieron en su momento contenidos por la influencia y el liderazgo que la reina demostraba dentro de la Casa Real, pero también dentro de la sociedad británica y siempre funcionó como un muro de contención para muchos de estos escándalos que afectaban la legitimidad de la corona británica de cara a sus propios súbditos. Carlos tiene por delante un desafío mayúsculo en relación a todos estos problemas que se avecinan. Primero, respecto del rol de la monarquía en el siglo XXI de la monarquía británica y también el rol que va a jugar también al interior de la sociedad británica en un escenario muy complejo para el Reino Unido, si bien no tiene funciones propiamente de gobierno el nuevo rey sí tiene obviamente una cuestión muy simbólica dentro y fuera del Reino Unido. Lo último, teniendo en cuenta también el rol de la reina Isabel II en la Guerra de Malvinas que tenía sus propios intereses en torno a la guerra y de hecho sostuvo esa guerra enviando incluso a su hijo Andrés, hoy fuera de la monarquía por hechos obviamente graves que tienen que ver con corrupción de niñas y adolescentes. ¿Cuál fue el rol de ella en torno a la guerra de Malvinas? ¿Y cómo fue su accionar en torno a esa guerra que tanto nos duele a los argentinos en el día de hoy? La figura de la monarca británica está fuera de las cuestiones de decisión inmediatas del conflicto pero sí juega un rol simbólico muy fuerte porque como bien indicabas uno de los integrantes de la familia real estuvo participando también de algunas maniobras y de hecho en los últimos años también integrantes de la familia real han participado de algunas operaciones que se han realizado por parte de las Fuerzas Armadas en Malvinas y ese es un elemento que en la relación entre Argentina y el Reino Unido marca profundamente la vinculación entre los dos países más allá de la influencia también de la corona británica en un montón de otras situaciones de hecho en Entre Ríos nosotros vemos el mapa de la provincia vamos a encontrar también lugares que tienen denominaciones de inglesas así que hablan de la influencia que el Reino Unido y la corona británica han tenido sobre Argentina, un país que ha tenido una relación muy fuerte de muchas inversiones británicas en momentos de su historia y que en la guerra de Malvinas recambia y modifica ese vínculo histórico porque lo marca obviamente con la tragedia que representó la gran cantidad de vidas perdidas por ese conflicto Facundo Gavás, licenciado en Ciencias Políticas e Internacionales muchísimas gracias por analizar la figura de la reina que acaba de fallecer y también el contexto internacional y en nuestro país muchas gracias por esta información Buenas noches, un saludo Buenas noches, hasta luego